Este año ya van cinco muertes por dengue en Antioquia. En el departamento se han reportado más de mil casos. El Urabá, el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá son las regiones más afectadas con esta enfermedad. Nacho, pues la Organización Panamericana de la Salud reportó un aumento de esta enfermedad ligados en buena medida a la intensa ola de calor generada por el fenómeno del niño. Cinco muertes, más de mil casos registrados por dengue y 32 municipios antioqueños en alerta por brote principalmente en las subregiones del Urabá, el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. Mantienen en alerta a las autoridades sanitarias del departamento. Son momentos largos de mucha sequía con aguaceros esporádicos. Entonces eso permite que en ciertos momentos el zancudito deposite los huevos en esos reservorios, en esos floreros, en esos charquitos, en esas llantas y al salir el sol al otro día hace que involucionen y entonces por eso aumenta el mosquito y se producen muchos más casos de ese tipo de enfermedades. De los 32 municipios en alerta, Vigía del Fuerte en el Urabá antioqueño con 800 casos de dengue es una de las localidades que más casos registra. En la población también se presentan brotes de malaria. Tuvimos la oportunidad de llevar la oferta institucional de salud a Río Arquía precisamente por ser una de las comunidades más dispersas que tiene el municipio de Vigía del Fuerte. Teniendo en cuenta que en estos momentos por el fenómeno del niño, las enfermedades transmitidas por vectores como lo son el paro de dengue y el dengue están azotando a la población. Ante este brote, que solo en América registra el 80% de los casos en el mundo, los expertos recomiendan acudir a los centros de salud para realizar la prueba del dengue, pues los síntomas son muy similares a los de una gripa común. Y es que con 6200 reportes de dengue, Colombia es el tercer país con más casos en el continente americano. Veamos el siguiente gráfico donde vamos a observar los países que reportan el mayor número de casos. Aquí está en primer lugar lo ocupado Brasil con 56 mil casos. Le sigue Paraguay con 17 mil casos, número considerable si tenemos en cuenta que la población de Paraguay es de cerca de 7 millones de habitantes. Colombia ocupa el tercer lugar con 6200 casos. Sigue Argentina 3200, México 2200 casos. Y mire, este sí es un fenómeno raro, Estados Unidos, solamente 17 casos para una población que supera los 300 millones de habitantes. Claudia, revisemos ahora lo que tiene que ver con casos y con muertes. De los 35 países que componen el continente americano, hay 204 mil casos confirmados en 21 países. De todos estos casos, 102 personas han muerto por esta enfermedad del dengue. Ahora, países sin casos reportados hasta el momento, Bahamas, Canadá, Islas Vírgenes, Santa Lucía y también agreguémosle a esta lista Chile. Hay otros países como Venezuela de los cuales no hay reporte oficial. Bueno, hay algunos aspectos para que ustedes allí en casa tengan en cuenta. Ahora, aumentamos un poquito esta información que es suministrada por la Organización Panamericana de la Salud. Es que el dengue puede afectar a lactantes, niños, adultos, personas de todas las edades. Y la infección puede ser asintomática o las personas pueden además manifestar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolores en las articulaciones, por ejemplo. También para tener en cuenta, el dengue tiene un patrón que está muy asociado con las estaciones del año. En la mayoría de las regiones se intensifica en esta primera parte, en estos primeros meses del año. Recordemos que esta información es todo lo corrido que va de 2024. Y como usted bien lo decía, esto es una información suministrada por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. ¡Gracias!